bien amigas amigos son las 7 y 57 minutos de la mañana de inmediato vamos a hacer un contacto a quien ya tenemos allí a Andrés Mesgravis con él vamos a hablar acerca de esta aplicación o mejor dicho reincorporación de Venezuela al Tiar al tratado de interamericano de asistencia recíproca abogado profesor Mesgravis buenos días como está gracias una vez más por permitirnos conversar con usted sobre este tema vuelve a salir a la luz pública tomando en cuenta bueno de que ante la OEA fue como tal solicitada esta reincorporación y se espera que yo se dé el próximo miércoles 11 de septiembre según lo que planteaba el doctor Tarre Briseño mi primera pregunta profesor Mesgravis se puede salir de Maduro con el Tiar buenos días Sergio nuevamente muchas gracias por tenerme en tu programa sí yo pienso no solamente de Maduro porque Maduro es parte del problema no es el problema es parte del problema yo creo que a través del Tiar sería idóneo el instrumento allí contemplado el texto allí contemplado para salir del régimen completo obviamente eso requiere una serie de pasos requiere concertación con con otros estados los estados miembros pero lo interesante es que hemos venido escalando con este instrumento internacional primero en la asamblea nacional recordarán ustedes en la primera discusión luego se pasó a la segunda discusión luego el presidente ejecutivo Guaidó notificó a la OEA ya estamos reincorporados oficialmente a la OEA desde el 8 desde el 6 de agosto oficialmente Venezuela se reincorporó al Tiar y ahora lo que estamos en la fase de de activación ok entonces la activación según las normas del Tiar se puede se tiene que producir por intermedio del consejo permanente de la OEA pero es importante aclarar Sergio que el Tiar no es la OEA la OEA es un instrumento o la carta de la OEA es un tratado internacional y el Tiar es otro tratado internacional específicamente de asistencia recíproca y principalmente de asistencia militar es la principal diferencia con la OEA la otra diferencia es que la OEA tiene 35 miembros y el Tiar tiene 18 y bueno Cuba que nunca se retiró pero fue suspendida de ese tratado entonces son 19 miembros versus 35 de la OEA y en las decisiones del Tiar solamente las adoptan los miembros del Tiar no no todos los miembros de la OEA y eso es importante porque la mayoría de los estados aliados o los pocos aliados que tiene el régimen todavía los encontramos en la OEA pero no en el Tiar entonces esa es una primera ventaja la segunda ventaja es que por tratarse de un conflicto interno es decir una tiranía narcoterrorista que usurpa el poder y teniendo unas fuerzas armadas rebeldes que están subordinadas al comandante en jefe y teniendo colectivos grupos irregulares de guerrilla y terrorismo sobre las principales reservas petroleras del del planeta más otros recursos estratégicos como el toro el el uranio más toda esta crisis humanitaria y de éxodo de personas a toda Latinoamérica pues ponen en peligro la paz de América y eso al ser un conflicto nada más interno no un conflicto con otro estado no tiene que pasar por el consejo de seguridad y esto es algo muy importante no sé si me permites extenderme un poquito más o quieres hacer el tema del consejo de seguridad es algo que está planteando ahorita a algo de ruido porque algunos no no todavía no terminan de entender que no estaríamos planteando un conflicto armado ni ni contra cuba ni contra rusia ni contra china el auxilio que estamos pidiendo la la asistencia que se está pidiendo o que se debe pedir a a al tear no es para agredir a otro estado es para defendernos de la situación interna que tenemos y entonces ahí es muy importante ver lo que dice el artículo 2.7 de la carta de las naciones unidas que establece que los conflictos internos no son de la competencia del consejo de seguridad de la ONU y tú y tú o tu audiencia me preguntarán bueno y esto qué importancia tiene tiene muchísima importancia porque en el consejo de seguridad está china y está rusia y sabemos que cualquier decisión que se trate o cualquier medida que se trate de propiciar a través del consejo de seguridad de las naciones unidas va a ser vetado por china y rusia que son miembros permanentes de ese consejo y tienen ese derecho de veto entonces a a diferencia del tear en el tear este no tiene la la por tratarse un conflicto interno solamente tendría que ser aprobado por su órgano de consulta que no no es otro que los propios cancilleres de los miembros del tear entonces y nada más se requieren dos tercios de esos votos para aprobar por ejemplo una coalición militar y también esto es otra importante importancia que tiene el tear el artículo 8 contempla una serie de medidas entre las cuales está precisamente el uso legítimo de la fuerza ahora cuando inmediatamente por eso le preguntaba al principio profesor mes graves se puede salir entonces del régimen con este con la aplicación del tear como tal esto implicaría una efectivamente una coalición militar internacional y cómo se haría efectiva en todo caso de llegar a concretarse no sé sí 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 fíjate por lo menos como plataforma jurídica es viable completamente sería una solución perfecta para para la situación para el conflicto que tenemos en venezuela yo creo que de este conflicto no se puede salir sino a través del uso legítimo de la fuerza no hay otra otra solución tarde o temprano será esa la solución y mientras más tarde pues peor para los venezolanos quizás sea más conveniente para las agendas políticas de otros líderes pero para los venezolanos cada más retraso será peor ahora el instrumento es el el idóneo desde el punto de vista del derecho internacional disculpe que lo interrumpa profesor en que se diferencia esta acción a una intervención militar si mira la la intervención cuando tú hablas intervención estás hablando un concepto genérico que puede ser con o sin consentimiento del estado afectado más concretamente cuando es sin el consentimiento de las autoridades legítimas del estado afectado estás hablando de una invasión ok ahora esas intervenciones o invasiones también pueden darse por legítima defensa si un estado se siente amenazado o es agredido por otro podría actuar en legítima defensa aún sin el consentimiento obviamente del estado agresor pero cuando hablamos del tiar estamos hablando como su nombre lo indica de asistencia un es un tratado de asistencia recíproca entonces las autoridades legítimas en este caso de venezuela están pidiendo esa colaboración esa cooperación esa asistencia entonces eso no se puede calificar de invasión porque es el pro las propias autoridades y como tú me bien mencionaba el doctor tarde pues está junto a otros estados están activando el 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 pidiendo la la reunión de urgencia del órgano de consulta y entonces eso en todo caso llevaría a una asistencia de un grupo de países que estén dispuestos a poner las tropas o o sus fuerzas armadas para solventar la situación de venezuela que pone en peligro la paz del continente ahora el profesor una vez que esto en todo caso ya esté listo el miércoles 11 de septiembre que es cuando se propuso esta reunión de parte del consejo permanente de la ovea cuál sería el próximo paso a seguir si muy buena tu pregunta serio por eso me permite aclarar un poco el tema que genera alguna confusión no ahorita lo que estamos es activando el tiar que consiste primero en una convocatoria del órgano de consulta entonces hay dos organismos el consejo permanente de la oea donde nada más votan los miembros del tiar no todos los los miembros de la oea y ese consejo permanente lo integran embajadores permanentes de la oea de los países miembros no ahora el órgano consulta son los cancilleres quiénes son los cancilleres los ministros de relaciones exteriores de cada país recordemos que hace unas semanas atrás se designó como comisionado especial de relaciones exteriores al señor julio borges entonces ahorita el embajador en la oea el doctor tarre briseño está pidiendo la convocatoria se va a pedir oficialmente el miércoles la convocatoria de reunión de cancilleres pero no son ellos los que toman la decisión solamente están convocando al órgano de consulta entonces una vez que esa convocatoria tiene que ser aprobada por mayoría absoluta decir la mitad más uno y si se aprueba entonces se va a convocar con carácter de urgencia al órgano de consulta es decir a los cancilleres se se está planificando que esa reunión reunión de cancilleres tenga lugar el mismo día en que los cancilleres ya tienen agendada otra otra reunión que es en la en nueva york en 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 el seno de las naciones unidas pero no es que las naciones unidas o la onu tenga algo que ver o tenga que aprobar este este tipo de medidas simplemente van a aprovechar como las agendas de los ministros de relaciones exteriores son muy complicadas están aprovechando que todos van a estar en nueva york a finales de este mes y entonces allí van a aprovechar para tener esta reunión del órgano de consulta donde allí el órgano de consulta primero verá qué medida está solicitando venezuela y esto lo esto es muy importante porque el artículo 8 establece una gama de medidas en total son seis medidas y venezuela es la que debería especificar cuál de esas medidas o cuáles de esas medidas es la que requiere venezuela y ahí como vemos están desde el rompimiento de relaciones diplomáticas hasta el uso de la fuerza se ha debatido mucho también serio que si debe ser esto de manera estalonada que primero se debe pedir algo este alguna medida coercitiva distinta al uso de la fuerza para finalmente llegar al uso de la fuerza y también se ha dicho que hay cierta resistencia que es natural porque a ningún país pues entusiasma o se alegra con ir a una intervención militar este eso para alinear un poco los intereses de los estados miembros del tiara yo pienso que ahí debemos hacer una clara diferenciación entre lo que son las necesidades e intereses de venezuela versus los intereses o las agendas de los otros líderes de los otros estados yo creo que es impostergable la solicitud por parte de venezuela del uso de la fuerza o de la conformación de una coalición militar a lo mejor los otros estados no están muy complacidos con ello pero yo creo que es el momento de que se oigan con mucho detenimiento las razones que tiene venezuela básicamente razones humanitarias una crisis este inaguantable es una crisis la mayor crisis histórica en el continente me refiero a desde el punto de vista humanitario y vamos a estar claro un conglomerado criminal no puede ser combatido de otra manera sino con el uso legítimo de la fuerza una última consulta profesor mes graves ayer vimos el nombramiento de un consejo de defensa por parte de nicolás maduro será que está previendo algo con respecto a lo que sería como tal la aprobación del tiar en todos estos pasos que sabemos que no van a ser tampoco tan rápidos como pueden esperarse pero estaría previendo algo con el llamado a este consejo de defensa de la nación si mira tú tú habrás visto que cuando fue aprobado el tiar que en principio se dudaba si iba a ser aprobado por la asamblea pues hubo una reacción virulenta de parte del régimen lo reaccionaron desde el ministro de defensa hasta el propio nicolás maduro evidentemente ellos temen claramente de la aplicación de este instrumento por algo chávez en el 2012 pues ya ya pensaba en salirse de este instrumento y oficialmente venezuela fue sacada del del tiar en el 2013 evidentemente es un instrumento al cual el régimen le teme y más aún que están descubriendo porque en mi opinión esto no lo tenían claro ni siquiera algunos internacionalistas o diplomáticos de oposición pues menos el régimen de que no es necesario ir al consejo de seguridad cuando se trata de un conflicto interno entonces yo creo que estos los tienen muy muy angustiados porque ellos confiaban en que esto iba a ir al consejo de seguridad y que iban a contar con el voto de el veto de rusia y china y ahí iban a neutralizar cualquier acción pero ahora que que están escuchando de que no es necesario ir al consejo de seguridad pues se encienden todas las alarmas y por ello pues este pánico que tiene actualmente el régimen y obviamente va a aumentar su agresividad este en respuesta a esta acción que se está construyendo profesor mes graves como siempre un fuerte abrazo mil gracias por sus comentarios y gracias por la explicación importante que nos acaba de dar pueden seguir al profesor mes graves que siempre está escribiendo sobre el tema en su cuenta en twitter arroba a mes graves con z y es el final a mes graves profesor muchas gracias sergio un fuerte abrazo gracias por tu invitación amigas amigos hacemos una pausa y en breve seguimos con más de al día o sea ya venimos gracias